qué dijo así dijo pues la pey como usted la agarró cree que llora pues bien bien chicle no te sentí bien ridícula o más de cinco días con el mismo suéter mismo misma camisa verde mismo pantalón mire cuántas anda mire 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 mientras mientras ella anda así mire papi chugar en calzonetado sin nada mire armando sin nada mire pay pay mire pay como que en la playa anda y ella con julio el agua que tal vez que tal vez como está pasando el viento o algo tiene que ver cuando hizo el resto yo sentí la presión cuando llevamos que quedan bien y por qué no pues está bien que hoy hemos de salida ayer estaba más frío se bañaron y ahora hasta el domingo y entonces porque tiene porque tiene valor de hablar de enano pues ya él tampoco nadie anda lo volviendo y es cosa de él si quiere bañar o no no que te huele a uno a quien te huele a vos no porque yo no paso una semana sin bañarme pero pero y ahí es cosa de él si él si él nadie lo anda volviendo y quiere pasar un mes pero una una mujer no acaba sin bañarse como ha cambiado y ahí yo lo para decirle cuánto que eres no hay él no pero si anda bien combinado así lo que te arruina ahorita esos apos no me quedan viendo no ponete el que anda al lado que acabada le dimos camas chugas cuando? que hora? cuando lleva a casa en salvador cuando lleva con un short de soldados con un short de soldados hawaiana hawaiana que descombinado este hombre no sabía si iba a luchar a la playa hawaio a donde iba yo iba a preparar para todos los días este pero esta si caminaba él Javi como va con la comida ahí? pues si va a ver cuánto? cuando bajaron no venían a eso no, todavía no porque me hicimos la cuenta y el niño estaba ocupado porque era un calamento y también estaban otros matazos me dijeron el chamaco iba a salir primero el pollo y después la carne es que como solo una señora está cocinando también una carne para la comida para la comida para la comida que vaya una mitad adelante y que quede la otra aquí atrás todos estamos oídos es hora que tenemos que ir ahorita tenemos que ir saliendo supuestamente teníamos que ir saliendo ya terminando de comer hay que llevar el contrato porque no se nos van a estar esperando ahí y que Lula espere y que se le llevan los platos en el carro no como hay bastante espacio como hay bastante espacio el vecino andaba a calor así como andaba pues no nada 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 ya preguntaste por los platos y todo eso vaya y 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 porque no tiene una enfermedad así que digamos porque en cancún le agarró también esto y 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 mire solo son vómitos o mareos no es que no es ni vómitos porque no me dan ganas de vomitar pero no es mareo nada y 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